El día de hoy continuamos con esta actividad de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a hablar de Bish Umalik In Bejlae, que significa cómo pasará o cómo estará el día de hoy. Bish Umalik In Bejlae. Para eso tenemos algunas palabras y vamos a hacer algunos ejemplos con ello. El primero es Nókoy, que es nublado, Nókoy. Y para ello podemos hacer su uso como Nókoy Kumam Lequim Bejlae. Nókoy Kumam Lequim Bejlae, que es el día pasará nublado. Nókoy Bulquim, nublado todo el día. Entonces podemos ir cambiando de acuerdo a la situación que sea. Por ejemplo, el Jojom Nókoy, que es nublado por partes. Jojom, por partes. Nókoy, Jojom Nókoy, nublado por partes. Entonces, también, Yanuk Ashal Ha, va a llover. Yanuk Ashal Ha, recordemos que el Kashal Ha, ya lo habíamos visto en otras lecciones, que es Kashal, que es caer, y Ha, que viene de agua. Entonces, Yanuk Ashal Ha, va a llover. K'in Kubetik, que es va a estar soleado. K'in Kubetik. O también, K'in Kenubetik, que es va a ser soleado. K'in Kenubetik. Esa es una manera. También tenemos el K'el, que es para referirnos al frío. K'el, frío. El Oshol, que es un calor, pero un calor bochornoso. Recordemos que este también ya lo habíamos visto. El día puede ser que haya mucho Oshol. También, para hacer una combinación en estas oraciones, podemos usar Tan Ubetik K'el, que está haciendo frío. Tan Ubetik K'el. Tan Ubetik Oshol, entonces está haciendo calor. Tenemos Hachita Oshol, que hay mucho calor. Hachita Oshol. Si sentimos que es un poco fresco, usamos el Sisol. Sisol, que es fresco. También podemos emplear Behlai Hachita Sisol. Hoy hay mucho fresco. Behlai Hachita Sisol. Tenemos el K'am Ik, que es un aire, pero es un aire fresco. K'am Ik, aire fuerte, pero un poco recio. K'am Ik. Yan Ukashal Bat, que es caerá granizo. Yan Ukashal Bat, que es caerá granizo. También tenemos otro uso de cómo está el tiempo, que es sep uk eshpahal lekino. Sep uk eshpahal lekino, que significa rápido cambia el tiempo. Sep uk eshpahal lekino. Y un uso también para decir cómo está el tiempo es Ichiashkin ya no, que significa estamos en temporada de sequía. Ichiashkin ya no, estamos en temporada de sequía. Y bueno, otros ejemplos de uso para decir cómo está el tiempo es Yan Ukin Kukashal Ha, que es hay días que llueve. Yan Ukin Kukashal Ha. Otro ejemplo sería Yan Ukin Hachchokokin, Yan Ukin Hachchokokin, que es hay días que está muy soleado. En el oriente hay una palabra que se usa también para decir el bochorno, que es Kukukukil. Y un ejemplo en la manera en que ellos lo utilizan en el oriente es Hachkukukil Yan Ukashal Chak o Yan Utosol Ha, que significa hay mucho bochorno, va a caer la lluvia. Estos son algunos ejemplos y palabras que ustedes pueden ir utilizando cuando nos refiramos a cómo va a estar el día. ¿Cómo pasará o cómo estará el día de hoy? Esperemos que esto les sea de utilidad a ustedes y que lo puedan poner en práctica. ¡Tak Tulaikin!